...dándole gusto al silencio, tardan muy hielo de vuelo. Los vendejeras barrancas, cantan peleándole al sueño, la sombra del patatoyo, quedando el agua sin dueño. A misa llamando el gallo, de santo frente al lucero, un padre nuestro y un credo, para ofinar un guitarrela. Humil de tierra caliente, corazón de la Chihuahua, con un valle milagroso, para pasear las almas. Humil de tierra, un poco a muerte de la corrente, con que vive la huma, la rienda con que muevas, bailando de ron de la tierra. Un gran grito de la madura, que estremece el origen, desancharón de la pala, llorada por el monte. Humil de tierra. Humil de tierra caliente, corazón de la Chihuahua, con un valle milagroso, para patentar las almas. Humil de tierra caliente, corazón de la chihuahua, Gracias.